A todos los que están utilizando nuestro hashtag 10%MV, somos Trendy Topic esta noche. Nuevamente, muchas gracias. Vamos a revisar algunos de los comentarios que están llegando. Les preguntamos qué harían con ese 10% si es que efectivamente se aprueba. Sole nos dice, se lo daría a mi madre que tiene una pensión miserable. Y ellos no están incluidos en el retiro de los fondos previsionales. Se lo debo porque se ha sacado la cresta toda su vida por darnos lo mejor. Se lo merece, nos dice Sole. Sole, el cariño de la gente, los padres, ahí está la verdadera vida. Pagar un crédito de consumo, dice Judith, que lamentablemente el seguro de Santía contratado no cubre la ley de protección al empleo. Llevo dos meses gestionando y nada. Más un crédito hipotecario. Tú comprenderás que con el 55% de mi sueldo, imposible poder cumplir. Tienes toda la razón. Por eso hablábamos el día de hoy, Judith, de cómo a veces las medidas que se toman no atacan el fondo. Olivia Deleas dice pagar arriendo atrasado, comida, ayudar a mis papás, ambos informales. Sin ninguna ayuda del gobierno, a mis suegros, sin trabajo tampoco. Ahí el tema de la informalidad en el mercado laboral también es brutal, lamentablemente, en nuestro país. Otra de las cosas que queda desnudada para muchos y se sorprende. Va a ocurrir, una vez que se ha votado ya esta ley, por lo menos en la Cámara de Diputados, que permite el retiro del 10% con un tope de los ahorros previsionales. Hemos hablado de las consecuencias que puede estar en esto, de lo que va a pasar ahora en el Congreso. La senadora Rencón hablaba más o menos, si es que se apuraban, de un mes antes de que esto, si es que las votaciones así lo permiten, se convierta en ley de la República. Y ahí después habrá que esperar qué hace el Poder Ejecutivo con ese proyecto de ley. Si lo va a vetar, cuánto se va a demorar en promulgarle todo. Pero esta jornada, que nos tuvo a todos pegados, como pocas veces ahí, mirando el debate que se vio en la Cámara de Diputados, también tuvo otras escenas y que han alimentado esta ensalada, que meten algunos a veces muchas cosas en un solo bowl y le hablan a todos esos populismos. Hacen esto, populismo, hacen todo otro, populismo, miran para allá, populismo, todos populismos. Bueno, se habló de lo que sucedió hoy día con el diputado Raúl Florcita Alarcón, que mientras hablaba el ministro puso ese letrero, bla, 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 CTM, CTM. Antes de la votación, de hecho, se mencionó esto por parte de algún parlamentario, invocaba ahí algún artículo o algo. También se habló de lo de Diego Chalper, también se mencionó en ese minuto. ¿Qué les parece lo del diputado Raúl Florcita Alarcón? ¿Está bien? ¿Está dentro del contexto, del debate? ¿Son los ánimos calientes de una situación que era muy tensa? ¿Cómo ven el actuar de su compañero? ¿Diputado Durán? Sí. Mira, yo le tengo mucho cariño al diputado Alarcón, pero creo que lo que hace frecuentemente le provoca daño a la política, le provoca daño a los congresistas. La gente no espera eso de nosotros, espera que tengamos un debate con alturas de mira, que nos respetemos, que dejemos de estar peleando, criticándolos de un lugar a otro, y nos pongamos las pilas en cómo avanzamos. Y poner ese letrero, que tal vez para algún sector es bueno, nos deja del mal pie, porque habla que nosotros estamos todo el día peleando. No nos concentramos en avanzar en medidas urgentes. Yo creo que el diputado Alarcón tal vez podría plantear sus inquietudes de otra manera, sin ese letrero que descalifica y deja mal parada la clase política. Diputada Vallejo, ¿qué le pareció lo de Raúl Florcita Alarcón? La diputada Camila. Perdón. Sí. Camila. ¿Ah? ¿Qué le pareció lo de Florcita Motudo? Es lo más relevante de discutir ahora, pero, a ver, una cosa creo yo es la libertad de expresión en los carteles en general, en las comisiones, en la medida que no exista ofensa, está bien. Pero claro, Florcita agregó un CTM-CTM, y todos sabemos por cultura popular lo que significa, y eso es obviamente una ofensa. Yo creo que él sabe las consecuencias en el marco del reglamento de la Cámara, qué significa eso. ¿Qué consecuencias le puede traer? Toda la comisión de ética en general, ese tipo de sanciones. Pero que es un tirón de orejas, es como un tirón de orejas, eso no se hace, Raúl, por favor, o hay una sanción económica. Bueno, las sanciones peores que han pasado es que terminan casi con una pequeña musta, o sea, así lamentablemente como que era el reglamento de la Cámara. Y hay delitos mucho más graves en este país, comete gente con más poder y no terminan en la cárcel también. No, pero esto yo creo que claro, o sea, una cosa es la libertad de expresión, que creo que poner carteles a lo mejor en la pantalla, bueno, estamos en un modo distinto. Hoy día antes lo hacemos, cuando lo hacíamos presencial, y todavía se puede hacer, uno los pone en los pupitres, y ahí libertad de expresión, eso se recuerda y no puede ser reprimido o reprochado. Pero claro, él agregó un elemento adicional en su mensaje. Diputado, le voy a preguntar, plantea esto al diputado Garín, hace un rato veíamos ahí su gato, que también quería participar de la discusión. Habrá que decir que los cuatro diputados son dueños de gato, según lo que conversábamos en la pauta, así que la bancada gatuna. Diputado Garín, le... Rebaja, rebaja el debate, este tipo de cosas, como que termina ensuciando un poco más la política, ya bastante desprestigiada. Algunos incluso decían que Pamela Giles corriendo como Naruto, que también no correspondía, y vemos la imagen de Pamela Giles. Bueno, yo me siento al lado del diputado Alarcón, y me ha tocado trasladarlo, en fin, compartir con él estos tres años. Por ende, me parecería el colmo ya venir a defenderlo a la televisión, digamos. Creo que ya ha tomado suficientes responsabilidades sobre él. Él se equivocó, lo sabe, y me parece que tiene que ser sancionado, como va a ser sancionado probablemente. Respecto de la corrida Pamela Giles, me parece peligrosa porque ella está con una vota ortopédica. Es lo único que me pareció peligroso desde el punto de vista sanitario, digamos, porque si ustedes se fijan, va con una vota ortopédica y corriendo. Y yo creo que en el escenario de descomposición institucional que está el país, este tipo de acciones viene a reflejar, creo yo, desde el punto de vista de la farándula, por así decirlo, del reflejo espectacular del asunto, lo que está ocurriendo, que es que las instituciones están vacías de sentido. Y esto ocurre en el Congreso, ocurre en la presidencia de la República, ocurre en el Tribunal Constitucional, ocurre en la Corte Suprema. Es decir, las instituciones centrales de esta República, que le dan orden a esta institucional, a este país, están vacías de sentido. Y este tipo de manifestaciones son efectos espectaculares de lo mismo. O sea, es un reflejo de la crisis institucional del país. Me quedo pensando, ¿no? Porque he leído a harta gente, gente que dice, bueno, ya están felices porque había algo que se destapó el día de hoy, deputado. ¿Puedo aportar algo? Mira, yo la verdad que la situación que está viviendo el país, que la gente tiene hambre y que lo está pasando mal, tal vez estas cosas en otro contexto se podrían ver simpáticas y se podrían entender. Pero yo hoy día no sentí que era un día para celebrar, yo sentí que era un avance y que hay que ahora pedirle a los senadores que avancen rápido, que dejen de lado todas las rivalidades, que se concentren, que el gobierno se sube y que paremos los ataques de un lado para otro y que saquemos esto adelante. Pero cuando se enloda un poquito, yo creo que eso también es violento para la gente. Para la gente que tiene hambre, ver que nosotros estemos haciendo choque, que estemos haciendo escándalo. Para la gente que de verdad lo pasa mal en las ollas comunes, es doloroso.